Dice mi amigo José González, pregunta seria, si cabe eso en el baño y te puedes limpiar, no precioso, tuve que mandar a hacer un baño afuera de mi casa, también mandé a hacer una puerta más grande, aquí el carro también es especial, y cuando voy al baño me tengo que limpiar con la manguera, pues para quedar limpiecita, pues todo tiene solución, no pasa nada, me marqué a uno. Hola hola, pues se me antojo hacer un pollo en salsa chipotle, un espagueti, perdón, con pollito, beso y con mantequilla, y vamos a ver que tal me quedó la salsa, no le eché mucho chipotle porque me enchilo, pero hice la salsa con dos media cremas, sour cream y queso philadelphia. Vamos a ver que tal queda, no nos gusta muy enchilosa, y vamos a acompañarnos con una ensalada. Hola pues así quedo mi espagueti en salsa de chipotle, y con una ensalada vamos a ver que tal, a mi no me gusta muy enchilosa. Pues así quedo mi pasta en salsa de chipotle, lo vamos a acompañar con... Consulta serie, estás dando de lactar, sí, de una estoy dando sin lactosa y de la otra chichi es con lactosa, ¿de cuál quieres? Chacanito, 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 chacanito.